excelente noticia Elon Musk liberó al pájaro dame tu comentario gracias al fin mis amigos Elon Musk adquirió su compra de twitter por 44 mil millones de dólares y ahora está al frente de la administración de la compañía esta es una gran victoria para Musk quien ha expresado abiertamente su admiración por la plataforma de redes sociales twitter siempre ha sido una poderosa herramienta de comunicación y bajo el liderazgo de musk seguramente será aún más influyente musk ya ha anunciado algunos cambios que planea implementar incluido hacer que twitter sea para todos entre los cambios musk planea acabar con las prohibiciones permanentes de las cuentas de los usuarios indicó el informante lo que podría allanar el camino para la restitución de la cuenta del expresidente el patriota que fue bloqueada en enero de 2021 tras meses de tira y afloja sobre los detalles legales de la operación el pájaro ha sido liberado escribió el magnate en su cuenta de la red social refiriéndose al logotipo de twitter este es un movimiento audaz que seguramente sacudirá el panorama de las redes sociales sólo el tiempo dirá que tan exitoso será musk en su nuevo rol pero no hay duda de que es un líder visionario que no tiene miedo de correr riesgos medios influyentes reportaron que el magnate ya despidió a los altos ejecutivos de la red social entre los destituidos figuran el director general de la plataforma pere gagrabal el jefe financiero net sigel y encargada de asuntos legales así como sean eyed asesor jurídico general los reportes sobre estos heces llegan después que medios se hicieran eco de los planes del multimillonario de prescindir de un 75 por ciento de la plantilla de la red social sin embargo durante su visita a la sede de twitter de este miércoles el empresario habría prometido no hacerlo según glomberg por otra parte una fuente de la agencia indicó que el magnate asume el cargo de director ejecutivo de forma temporal pudiendo ceder el puesto más adelante los representantes de twitter se negaron a comentar esta cuestión a dos días del vencimiento del plazo para concretar la compra de twitter una operación que se vio obstaculizada por meses de disputas musk actualizó la biografía en su perfil en la red social dando a entender con un escueto chef tweet que ya lo pueden llamar jefe de la plataforma y tú mi amigo qué opinas será que el patriota regresa a twitter regálame tu comentario muchas gracias y bendiciones para todos